Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, adelantó que podría llegar un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 de CanSino y Pfizer. Los biológicos podrían ser distribuidos para municipios como Coroneo, Cuerámaro, Guanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, Santiago Marabatío y Tarandacuao. Dijo que aún se confirmará la información y el criterio si es que hay pocas vacunas. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato determinó que las mujeres feministas arrestadas en León el pasado 22 de agosto durante una marcha sí vivieron violencia por parte de la Policía Municipal y autoridades de León. El sábado por la noche, el organismo dio a conocer la resolución de la queja 108-20-A, en la que realiza tres recomendaciones, dos para Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública, y una para Miguel Ángel López, juez cívico. La Procuraduría pide en su primera recomendación directamente a la Secretaría de Seguridad que se inicien los procedimientos para deslindar las responsabilidades administrativas por las acciones o omisiones de todos los servidores públicos que intervinieron en la detención, traslado y custodia o debieron intervenir en el desarrollo de los hechos, debiéndose incluir como sujetos de investigación especial y particularmente a quienes estuvieron al mando del operativo. Aunque la inversión extranjera no ha tenido el mismo comportamiento que en otros años, hasta en contingencia sanitaria por COVID-19, las empresas siguen buscando a León para establecerse mientras que las ya instaladas van creciendo. Jesús Adrián Flores, director de la Atención a MIPIMES de la Dirección de Economía, señaló que la inversión extranjera ha ido reactivándose y buscando nuevos espacios para las industrias. De acuerdo con el funcionario municipal, actualmente están en espera una cartera de 60 proyectos de inversión extranjera. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.